Y a veces pienso cómo sería si tuviera una cita contigo ¿Qué sentiría al verte llegar tras la puerta si se me caería el café? Y me imagino cómo sería tocar tu cara, abrazarte después Te contaría algún chiste tal vez Diría deja, deja que te cuente cuánto te he esperado Cuánto he soñado con que estés aquí Deja, deja que te cante, déjame tocarte Y ser de otra vez sonreír Deja, deja que te cuente cuánto te he esperado Cuánto he soñado con que estés aquí Deja, deja que te cante, déjame tocarte Y ser de otra vez sonreír Si pudiera en tus ojos vivir Y luego pienso, ¿qué pasaría si no pudiera ni hablar frente a ti? Si me quedara perdido en tus ojos tan tiernos Hasta que se enfriara el café Y me imagino cómo sería Que tú rompieras el hielo después Me contarías un chiste tal vez Diría deja, deja que te cuente cuánto te he esperado Cuánto he soñado con que estés aquí Deja, deja que te cante, déjame tocarte Y ser de otra vez sonreír Deja, deja que te cuente cuánto te he esperado Cuánto he soñado con que estés aquí Deja, deja que te cante, déjame tocarte Y ser de otra vez sonreír Si pudiera en tus ojos vivir Deja, deja que te cuente cuánto te he esperado Cuánto he soñado con que estés aquí Deja, deja que te cante, déjame tocarte Y ser de otra vez sonreír Deja, deja que te cuente cuánto te he esperado Cuánto he soñado con que estés aquí Deja, deja que te cante, déjame tocarte Y hacerte otra vez sonreír Si pudiera Deja, deja que te cuente cuánto te he esperado